Vamos a recorrer el mundo con las noticias internacionales más destacadas. Un saludo para todos, soy María Teresa Maya, de inmediato las noticias. El Reino Unido dio un gran paso hacia la normalidad este lunes con el levantamiento de restricciones impuestas por el coronavirus, mientras la situación es preocupante en Asia y en particular en India, donde un potente ciclón interrumpió los esfuerzos para combatir la devastadora ola de contagios. Las vacunas anticovid de Pfizer y Moderna serían altamente efectivas contra dos variantes del coronavirus identificada primero en India, según una nueva investigación de científicos estadounidenses. Cenar en el interior de un restaurante o ver un partido de fútbol en el estadio vuelven a ser posibles en Inglaterra, que este lunes inició una nueva etapa de desconfinamiento pese al temor por el avance de la variante india del coronavirus. Nos vamos con más información en Colombia con Moisés Sánchez. Gracias María Teresa. De inmediato las informaciones. Estados Unidos enviará 20 millones de dosis adicionales a otros países de vacunas contra la COVID-19. El envío se daría a finales de junio, según informó portavoz de la Casa Blanca. Biden anula decreto emitido por Trump que requería que los inmigrantes tuvieran seguro médico. Posponer segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer por 12 semanas produce mayor cantidad de anticuerpos, según estudio. Incidente en el municipio colombiano de Jumbo deja saldo de un muerto y 22 heridos. Personas no identificadas atacaron este lunes un cajero automático y dos estaciones de expendio de combustibles en Jumbo, en el departamento del Valle del Cauca, luego de que el domingo disturbios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en la misma ciudad dejaran un muerto y 22 heridos, incluyendo seis policías. Desde Bogotá, Colombia, para el enlace radial informativo de Venezuela, Moisés Sánchez. Diario La Nación, siempre, siempre en el corazón del tachirense.